J.C. Campos Christian Brothers Militantes A ritmo de fe A ritmo de fe, yo sé que Lograré lo que yo quiera Si hoy tengo fe, yo sé que Lo lograré A ritmo de fe Yo sé que Lograré lo que yo quiera Si hoy tengo fe Yo sé que Lo lograré Ok Yo, claro que yo puedo Soy un vencedor, aunque caigan me levanto Mi nombre es Guerrero y mi apellido es Luchador Guerrero Luchador, el que lucha por su sueño Por eso no me detengo paso a paso hacia adelante Aquí no hay retroceso, agarro de Dios Por eso no tengo miedo, los obstáculos aparecen Les demuestro que yo puedo cuando llegue a la meta Entonces me detengo para tomar más impulso Para lograr lo que quiero Despelado por la noche, luchando con mis sueños Sé que lo lograré, persistente en el camino Sin temor a perder, hay que ser perseverante Al ritmo de fe Al ritmo de fe Puedes alcanzar el cielo Y lo que sueñas tú Vamos, tira pa'lante Al ritmo de fe Yo sé que Lograré lo que yo quiera Si hoy tengo fe Yo sé que lo lograré Al ritmo de fe Al ritmo de fe Yo sé que Yo acabo en las depresiones Sé que adelante es mi ruta Pero una piedra me hizo tropezar Y caí Pero la vida no acaba Alguien me dijo Levántate hijo Trabaja Planifica tus pasos Camina confiado Tú sabes que yo estoy aquí Vamos arriba Sé valiente palita No es la prisa Es la resistencia Lucha por tus sueños Llegas a la meta Al ritmo de fe Yo sé que Lograré lo que yo quiera Si hoy tengo fe Yo sé que lo lograré Al ritmo de fe Yo sé que Lograré lo que yo quiera Si hoy tengo fe Seguir lo lograré Para osricer Nadie me puede parar Nadie me pueda parar No lo harán No lo harán Nadie me puede parar Nadie me puede parar Nadie me pueda parar Nadie me puede parar No lo hará, no lo hará, no me puedo amparar Al ritmo de fe, yo sé que lograré lo que yo quiera Si hoy tengo fe, yo sé que lograré Al ritmo de fe, yo sé que lograré lo que yo quiera Si hoy tengo fe, yo sé que lograré Desde el vientre de tu madre has sido escogido para ser un vencedor No olvides que fuiste destinado para vencer